No estoy de acuerdo con esa prórroga, como no está de acuerdo tampoco la mayoría del pueblo dominicano. O sea, son decisiones del Estado dominicano dentro de su política migratoria y debe cumplir con un mandato de la ley y repatear a todo aquel que se encuentre indocumentado en territorio dominicano, todo extranjero. Y dentro de esos extranjeros la mayor población de inmigrantes ilegales que tiene la República Dominicana son haitianos. Pero en esto hay organismos internacionales, ahora mismo la cumbre, en la cumbre esta a celebrarse próximamente, el CELAN, de que ya se dice que hay organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pretenden presionar al gobierno dominicano para que extienda la prórroga para la regularización, el estatus migratorio de todo extranjero en República Dominicana. Por lo que reitero, el gobierno debe mantener su posición. Si ya hay una fecha límite para ese plan de regularización, pues debe proceder en consecuencia a deportar a todo aquel que no se haya acogido a ese plan.